a ver a ver para no estresarnos vamos a jugar un rato turotero acabo de terminar de subir un vídeo sobre finanzas y después de este de este vídeo pues voy a realizar mis tareas de la maestría como nos dejan muchas lecturas entonces antes de comenzar pues voy a jugar un rato turotero tenemos mil trescientos setenta y cinco para jugar pero vamos a jugar qué les parece si jugamos si jugamos probó vamos a jugar probó vamos el viernes el día viernes 25 el día de mañana y va a elegirlo de manera automática vamos a elegir entre monterrey y tigres ustedes quién quieren que ganen vamos a entrar a ver un poquito la tabla y vamos a ubicar a monterrey y tigres a ver ambos llevan 11 11 4 5 2 17 11 13 6 4 17 puntos pues está muy cerrado y vamos a elegir monterrey parecer el local vale cruz azul contra el aire según esta tabla pues tiene una derrota su américa pues va más o menos a ver a ver si no me equivoqué por ahí es azul américa pues vamos a elegir cruz azul está un poco arriba la escala atlante y según la tabla atlante va mucho mejor entonces lo vamos con la tabla atlante vamos a elegir después de 120 que repito son vamos a elegir a la vez y nos vamos con hemos elegido más prácticamente esto está muy complicado vale entonces elegimos visitante el siguiente partido es sobre Valladolid y Celta entonces nos vamos a buscar Valladolid y Celta vamos a buscar Celta aquí está y escribimos Valladolid como pueden darse cuenta Valladolid va muy mal entonces nos vamos por por Celta en el siguiente punto entonces elegimos como visitante de Celta recuerden que si le atinamos a 9 jugadas si le atinamos a 9 le vamos a tener un buen premio los siguientes equipos son Everton contra Crystal no se como se pronuncia pero por ahí va entonces los buscamos en el tablero y vamos a ver que están en segunda posición Everton y Crystal Palais está en la quinta posición prácticamente es un empate lo vamos a elegir como empate y buscamos a través del tablero de ambos equipos veremos veremos quién tiene la posibilidad de ganar ubicamos a ambos equipos en el Perlado está prácticamente en la posición 10 y el otro equipo está en la posición 17 vale entonces nos vamos por no sé cómo se pronuncia pero yo creo que ahí va Verona contra Ondinesa no sé cómo se pronuncia nuevamente se requiere mucho conocimiento de para poder atinarle a estos a estas jugadas pero hoy me siento muy confiado Verona está en primero Ondinesa ¿dónde está? prácticamente es muy difícil tomar una decisión aquí pero nos vamos por Verona ¿vale? no sabemos todavía está medio complejo no hay no hay resultados aquí no hay resultados Verona sabemos que va ganando ¿vale? entonces lo dejamos en local elegimos al siguiente voy a jugar así de manera automática y ¿ustedes creen que va a ganar estos partidos? dejen sus comentarios probablemente para la próxima pues para ver otra estrategia esta es una estrategia nueva que a lo mejor ya la utilizan muchos creo que se me acaba de ocurrir entonces publicamos en primer lugar y Rene ¿dónde está? prácticamente está muy complicado esto ay 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 ¿cómo lo hacemos? lo veo como un empate ¿vale? lo decimos así empate Burdeos dice Burdeos ¿verdad? lo escribimos por ese Burdeos contra Kimmel contra Niza contra Niza pues bien tenemos a Niza lo ubicamos está en la posición 10 y buscamos a control F amor y en la posición 13 prácticamente yo creo que hubo una mala racha al principio se ha ido recuperando mala racha vamos a elegir a Niza ¿cómo lo está? la estoy equivocando la estoy regando dejen sus comentarios vamos a elegir a ver si aparece aquí no sé aquí la verdad nacional no hay años o que no 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 eso no buscamos contra el colorado porque acá se ha decidido, buscamos tabla, a ver si nos aparece vamos a ver en casa, empate, ven más empate ustedes que creen, se van en empate ustedes que creen, se cansa así se cansa así, se cansa así yo me voy más por cansa así elegimos el último que es de Hulgarden, ay no, que nombre tan raro de Hulgarden, aquí está, contra contra Nor, Nor, no sé qué nos quieren complicar un poquito más aquí está, F, D, Hulgarden, y tenemos a Nor, este lleva 21, a ver, 33, 32, pues yo lo veo prácticamente un empate, ustedes que opinan los números dicen que están prácticamente en empate a ver, puntos fíjole está un poco superior vamos a ver, nos arriesgamos con Nudcoping dijimos, visitante y con estos puntos ya podemos jugar ya hemos llenado esta tabla Monterrey, Cruz Azul, Atlante Celta, Gatafe empate aquí lo tenemos como local empate, visitante visitante, empate visitante, visitante y los 15 pesos con 15 pesos podemos, pues si atinamos a 9 jugadas me parece que son 9 o 13 no recuerdo bien 13 jugadas me parece si atinamos a las 13 jugadas ya nos estaremos llevando algún premio vale pero ya recordé son 9 jugadas con 9 jugadas que atinemos ya estaremos recibiendo un buen premio pero para eso vamos a meterle el 15 pesos recuerden que ustedes pueden jugar totalmente gratis si son nuevos nada más deben de utilizar el código 81, 76, 18, 23, 8 no olviden suscribirse al canal Convocatorias México dejar un comentario y opinen de como ustedes hubiesen elegido o como hubiesen llenado estos espacios vale por 5 pesos más vamos a jugar contra Guadalajara vamos a jugar estos estos más entonces vamos a vamos a buscar Guadalajara contra Guadalajara nos vamos damos un hit por aquí y esperamos que nos parezca la tabla de posición vamos a control F escribimos Guadalajara Guadalajara está pues en el octavo y Mazatlán está en el 15 y el 11 yo creo que todos estarían por local Juárez contra Atlas tenemos a Juárez en el 11 y Atlas en el 14 pues yo me voy por Juárez esperemos que Juárez se ponga vivo San Luis contra León San Luis contra León ¿dónde está San Luis? San Luis aquí está San Luis y tenemos a León en el número 2 pues ya saben nos vamos por León Betis con Real Madrid nos jugamos contra Real Madrid esta es una que ya se ha funcionado pero en eso estamos en la red entonces buscamos Betis está prácticamente 2 tiene 6 puntos y el Real está donde está vivimos acuérdense selecciona control F Real Madrid pues yo creo que está medio complicado aquí para este caso pues nos vamos a ver un poco de pronósticos que tenemos que cosar entre a los partidos las probabilidades en Real Madrid saquen esquina por favor qué cosa tan fácil es a ver pues tenemos prácticamente en este otro pronóstico tienen a Real Madrid menos 120 nos arriesgamos con lo que dicen los pronósticos aunque si sería esta abogada yo me quedo con el Real Madrid ¿vale? espero que no la vaya yo entonces podemos elegir aquí Roma contra Roma contra Roma contra contra Roma muy complicado toda esta tabla igual no tenemos muchos datos donde se encuentra el nivel con el pato IRB IRB ¿dónde estás? ¿dónde estás? nos vamos con el hay muy poca información tenemos debemos hacer más profundo pero como solo es un juego vamos hacerlo así en análisis contra o sea ahí si cargue madre mía aquí hay una información ¿qué piensan? ¿qué piensan? ¿qué ? ¿qué ? ¿qué ? ¿qué ? ¿qué ? ¿qué ? vamos más información ¿qué ? la verdad la información tenemos nada de información aquí está a ver lo buscamos a ver pero al parecer es un empate vamos a llegar a un empate y hemos apostado 20 pesos y le damos en jugar con gana número de apuestas claro que sí tenemos nuestro boleto y vamos a estar analizando si ustedes quieren editar algo aquí lo pueden hacer pero en mi caso ya lo voy a dejar así es para que se diviertan un rato ustedes pueden utilizar sus 15 pesos para jugar aquí vienen las reglas ¿vale? el curso es de 15 pesos vamos directamente a los premios ¿vale? premiación en caso de no haber un primer lugar el dinero se acumula para el próximo concurso sin embargo los premios para el segundo, tercero, cuarto y quinto lugar siempre se reparten si nadie acierta a 13 resultados el segundo lugar se entrega a quien acierta 12 resultados y así sucesivamente para el primer lugar se requiere pues 13 aciertos 13 aciertos para el primer lugar nosotros nos podemos ubicar en esos lugares ¿vale? y si es un buen premio la verdad pues bien es todo por este video y no olviden suscribirse a este canal convocatorias México díganme ustedes sus predicciones y nos vemos próximamente en convocatorias México saludos saludos